Y aquí está Caricia Quiereme, amame con ternura Bésame, muérdeme con locura Todas las noches que haré el amor bajo la luna Todo tu cuerpo venudo estará en mí con locura Si al despertar mi amor tu alma está fría Comprenderás amor que solo fue fantasía Si al despertar mi amor tu alma está fría Comprenderás amor que solo fue fantasía Quiereme, amame con ternura Bésame, muérdeme con locura Todas las noches que haré el amor bajo la luna Todo tu cuerpo venudo estará en mí con locura Si al despertar mi amor tu alma está fría Comprenderás amor que solo fue fantasía Si al despertar mi amor tu alma está fría Comprenderás amor que solo fue fantasía Así, 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 así Así, 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 así Así, 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 así Siete lunas Bañada por su la espumera cabellera Rociada por la espuma del río Magdalena Con el viento fuerte te muestran la brisa A su sedienta va por la ribera Bañada por su la espumera cabellera Rociada por la espuma del río Magdalena Con el viento fuerte te muestran la brisa A su sedienta va por la ribera Cintra, cintra tu cintura Olvídate ya tus penas Piensa que eres cosa buena De tu vida compañera Cintra, cintra tu cintura Olvídate ya tus penas Piensa que eres cosa buena De tu vida compañera Los amenos a mi casa Conversando a solas con su río amigo Cuando más te gustas con una pena negra Trata de picarle de tus amoríos Y en su unido llanto te ruega que vuelvas Se sienten las velas en el rancherí Suenan los tambores, ritmos nuevos vivos Y en rueda formada con el griterío A su sedienta el amante Vaya con ellos Cintra, cintra tu cintura Olvídate ya tus penas Piensa que eres cosa buena De tu vida compañera Cintra, cintra tu cintura Olvídate ya tus penas Piensa que eres cosa buena De tu vida compañera Música 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 Ahora que yo tengo tu cariño me siento contento Siento que te quiero demasiado, tú me vuelves loco Siento que te quiero cada día más, te estoy queriendo Creo que al tenerte en mi brazo todo es más hermoso Te quiero demasiado, tú eres para mí Estoy enamorado, me enamoré de ti Te quiero demasiado, tú eres para mí Estoy enamorado, me enamoré de ti Música Ahora que yo tengo tu cariño me siento contento Siento que te quiero demasiado, tú me vuelves loco Siento que te quiero cada día más, te estoy queriendo Creo que al tenerte en mi brazo todo es más hermoso Música Te quiero demasiado, tú eres para mí Estoy enamorado, me enamoré de ti Te quiero demasiado, tú eres para mí Estoy enamorado, me enamoré de ti Y vamos con las palmas arriba Música Y dice Caminando por la calle yo encontré Una linda morenita con café Su mirada mi pactado me dejó Su besosa y notició mi corazón Con su pelo suelto al viento ella va Moviendo todo su cuerpo al caminar Este día que la vi me enamoró Con sus ojos me ha flechado el corazón Enamorado de ti estoy Para ti yo soy un tonto soy Solo te pido que me des tu amor Porque sufriendo hasta mi corazón Enamorado de ti estoy Y para ti yo soy un tonto soy Solo te pido que me des tu amor Porque sufriendo hasta mi corazón Música Dice Caminando por la calle yo encontré Una linda morenita con café Su mirada mi pactado me dejó Su besosa y notició mi corazón Con su pelo suelto al viento ella va Moviendo todo su cuerpo al caminar Este día que la vi me enamoró Con sus ojos me ha flechado el corazón Enamorado de ti estoy Y para ti yo soy un tonto soy Solo te pido que me des tu amor Porque sufriendo hasta mi corazón Enamorado de ti estoy Y para ti yo soy un tonto soy Solo te pido que me des tu amor Porque sufriendo hasta mi corazón Música Y goza el timbal de Sebastián Música Y las manos arriba Siento Palmas 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 Hey, hey One, one, two, three, 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 three Significo Mix 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 No llores por favor Amigo mío que sucede Ya deja de comenzar Y no sufras más por ella Sabiendo lo que pasó Y a ti yo que no te quiere Así es el amor Amor lleno de tristeza No llores No llores No llores por amor No llores, no llores No llores por amor No llores por amor No llores, no llores No llores por amor No llores, no llores No llores por amor No llores, no llores Palmas, palmas Esto es Marro Azul Mix 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 No llores por favor Amigo mío que sucede Ya deja de comenzar Y no sufras más por ella Sabiendo lo que pasó Y a ti yo que no te quiere Así es el amor Amor lleno de tristeza No llores, no llores por amor No llores por amor No llores, no llores No llores por amor No llores, no llores No llores por amor No llores, no llores Amor Para todas las caprichosas Para todas las caprichosas Para todas las caprichosas Me está volviendo loco en tu forma de juan Me pasa lastimando mi corazoncito Sabiendo que te adoro como a nadie más Caprichosa Deja de pelearte como un niño y aprovecha los momentos En tratar de amarme un poco más Caprichosa Piensa muy bien lo que estás haciendo porque yo no lo merezco Y tú sabes bien que eso es verdad Tus caprichos me van Me van a matar Tus caprichos me van Tus caprichos me van a matar Andi Michelle Yo me enamoré De esa chica Me enamoré Me fui pa'l baile y me emborraché Miré a una chica Y me enamoré Era tan bella Era tan bella La quería comer De mini falda Usaba un top Y una tanguita Que se le vio Esa colita Esa colita Que me enloqueció Yo me enamoré Yo me enamoré De esa chica Me enamoré Yo me enamoré De esa chica Me enamoré Lulina Y Axel Me fui pa'l baile Y me emborraché Miré a una chica Y me enamoré Era tan bella Era tan bella La quería comer De mini falda Usaba un top Y una tanguita Que se le vio Esa colita Esa colita Que me enloqueció Esa colita Me mató Yo me enamoré De esa chica Me enamoré Yo me enamoré De esa chica Me enamoré Meta, meta, reno Y el que no hace palmas Me su culo roto La palma En su culo roto También el calor de tu piel Tu hermoso cuerpo me enloquece Y el suave aroma de tu ser Exótica, exótica, exótica Exótica eres mi amor Exótica, 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 exótica eres mi amor Baila, tus labios rojos se iluminan como el sol al amanecer Tus labios rojos se iluminan como el sol al amanecer Baila moviendo las caderas, la cumbia se mete en tu piel Baila moviendo las caderas, la cumbia se mete en tu piel Exótica, 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 exótica eres mi amor Exótica, 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 exótica eres mi amor Tu labio rojo se ilumina como el sol al amanecer Tus labios rojos se iluminan como el sol al amanecer Bailamos viendo las caderas, la cumbia se mete en tu piel Bailamos viendo las caderas, la cumbia se mete en tu piel Exótica, 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 exótica eres mi amor Exótica, 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 exótica eres mi amor Exótica, 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 exótica eres mi amor Palmas y arriba 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 Palmas, palmas, fuerza DJ Mira que lleva el sabor Con la nueva luna ¡Oh no! Ahí ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! No quiero verte, no quiero hablarte Te di mi amor y tú no lo aprovechaste Con tu cariño vete a otra parte Ya no pienso ni siquiera tocarte No quiero verte, no quiero hablarte Te di mi amor y tú no lo aprovechaste Con tu cariño vete a otra parte Ya no pienso ni siquiera tocarte Con tu cariño Y para la gente linda de Santiago y Tucumán Con cariño Yo perfecto Me un paso de Shine Into Blossom No quiero Vilas Con cariño asла Con cariño Y con cariño Decías que tú me querías Pero en verdad no te importaba Decías que tú me querías Y con mi cariño solo te jugabas Pero con el correr del tiempo Hoy casi ya ni te recuerdo Y mira lo que son las cosas Hoy por mi cariño me dices que has vuelto No quiero verte, no quiero hablarte Te di mi amor y tú no lo aprovechaste Con tu cariño vete a otra parte Ya no pienso ni siquiera tocarte No quiero verte, no quiero hablarte Te di mi amor y tú no lo aprovechaste Con tu cariño vete a otra parte Ya no pienso ni siquiera tocarte Y para la gente linda de Santiago y Tucumán Con cariño Y las manos bien arriba haciendo palmas 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 Come on 1, 2, 3 Ponga la DJ En tu boquita perfumada En tu boquita perfumada Mujer Y al sentirte tan amada Pude llegar a enloquecer Esta boquita perfumada Y al sentirte tan amada Pude llegar a enloquecer Palmas Palmas Quiero que me digas cosas bonitas Quiero que me digas con todo el oído Porque tú me tienes cosas bonitas Que siempre he querido Quiero que me digas cosas bonitas Quiero que me digas con todo el oído Porque tú me tienes cosas bonitas Que siempre he querido Palmas Quiero que me digas cosas bonitas Quiero que me digas con todo el oído Porque tú me tienes cosas bonitas Que siempre he querido Palmas Quiero que me digas cosas bonitas Quiero que me digas con todo el oído Porque tú me tienes cosas bonitas Que siempre he querido Sigue ¡Qué dice! Quiero que me digas cosas bonitas, quiero que me digas todo al oído Porque tú me tienes cosas bonitas que siempre he querido ¡Palma! Quiero que me digas cosas bonitas, quiero que me digas todo al oído Porque tú me tienes cosas bonitas que siempre he querido Y las palmas donde están Palmas, palmas, palmas Y no se escucha Palmas, 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 palmas ¡Sigue! Póngale DJ Y las manos arriba haciendo Palmas, 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 palmas Un, dos, tres ¡Fuerza DJ! Se llama, se llama y le dicen no quitar Y tiene sus ojos, su cara bonita Sonríe, pasea por las calles solita Miradas, besos de chica bonita Yo no la quiero mirar Pues me puedo enamorar Sigo soñando nomás No quiero la realidad Lolita, que linda que estás contigo Yo quiero estar Lolita Y siempre tiene que ser contigo Quiero vivir Con amor Riquita Música Se llama, se llama y le dicen no quitar Y tiene sus ojos, su cara bonita Sonríe, pasea por las calles solita Miradas, miradas, besos de chica bonita Yo no la quiero mirar Pues me puedo enamorar Sigo soñando nomás No quiero la realidad Lolita Lolita, que linda que estás contigo Yo quiero estar Lolita Dime que sí, contigo Quiero vivir Que haciendo Bible, Bible, Bible Que haciendo Bible, Bible Me llaman por ratito por razón Me dicen por ratito por razón No saben que me mata este dolor No saben que me muero por tu amor No tomo porque me gusta el licor Yo tomo para olvidar tu amor Me llaman por ratito por razón Me dicen por ratito por razón No saben que me mata este dolor No saben que me muero por tu amor No tomo porque me gusta el licor Yo tomo para olvidar tu amor Me llaman borrachito borrachón, me dicen borrachito borrachón No saben que me mata este dolor, no saben que me muero por tu amor No tomo porque me gusta el licor, yo tomo para olvidar tu amor Me llaman borrachito borrachón, me dicen borrachito borrachón No saben que me mata este dolor, no saben que me muero por tu amor No tomo porque me gusta el licor, yo tomo para olvidar tu amor Borrachito Sombras Música Yo tengo una pena Pena de corazón, pena que no lo aguanto Que me des un amor, un amor que es ingrato Pena de corazón, pena que no lo aguanto Que me des un amor, un amor que es ingrato Pena, penita, pena, fuiste una triste pena Pena, penita, pena, fuiste una triste pena Música Yo tengo una pena Yo tengo una pena Que me está matando Pena, pena, pena de corazón Pena de corazón, pena que no lo aguanto Que me des un amor, un amor que es ingrato Pena de corazón, pena que no lo aguanto Que me des un amor, un amor que es ingrato Pena, penita, pena, fui de una triste pena Pena, penita, pena, fui de una triste pena Palmas, palmas, todas las palmas arriba y arriba y arriba y arriba y arriba Pa, la palma, pa, la palma, oh, 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 tres Pa, 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 pa Yo no te fuiste, pero no dijiste Era mucho aquel amor Yo que te adoraba, no que imaginaba El engaño y tu traición Yo no te fuiste, pero no dijiste Era mucho aquel amor Yo que te adoraba, no que imaginaba El engaño y tu traición Rosa púrpura, rosa púrpura Más quitada eres tú Flor de un día, flor de un día Solo eso eres tú Rosa púrpura, rosa púrpura Más quitada eres tú Flor de un día, flor de un día Solo eso eres tú Más quitada eres tú Eres muy bonita y de nada sirve Si no tienes corazón Rosa púrpura, rosa púrpura Más quitada eres tú Flor de un día, flor de un día Solo eso eres tú Rosa púrpura, rosa púrpura Más quitada eres tú Flor de un día, flor de un día Solo eso eres tú Solo eso eres tú Más quitada eres tú Más quitada eres tú Más quitada eres tú Más quitada eres tú Para ti mi aboncita El engaño y de nada sirve Eres muy bonita y de nada sirve Si no tienes corazón Siempre te adoraban No te imaginaban El engaño de tu amor Eres muy bonita y de nada sirve Si no tienes corazón Rosa púrpura, rosa púrpura Más quitada eres tú Flor de un día, flor de un día Solo eso eres tú Rosa púrpura, rosa púrpura Malditana eres tú Flor de un día, flor de un día Solo eso eres tú Estoy mirando mi cama Y sobra una almohada Estoy escuchando los discos Que el más te gustaba Estoy leyendo las cartas Donde me contabas Y lo dicho que tú a mí Me amabas Estoy mirando la lluvia Por mi ventana Estoy cerca de tu émolo A ver si llamas Estoy pensando que fuiste Como la arena Que se escapó entre mis dedos Que triste novela Porque lo nuestro fue Un poco de amor Mucho, mucho dolor Un poco de amor Mucho, mucho dolor Eso fue lo que te diste tú Así fue nuestro amor Eso fue lo que te diste tú Así fue nuestro amor Estoy mirando la lluvia por mi ventana Estoy cerca del teléfono Estoy cerca del teléfono Eso fue lo que te diste tú Así fue nuestro amor Así fue nuestro amor Eso fue lo que te diste tú Así fue Nuestro amor Nuestro amor Siempre te he querido Siempre te he querido Siempre te he amado Pero por coqueta Son las tiendas Son las tiendas que te ator Son las tiendas que te ator Todavía eres mi amor Coqueta 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 Eres mi vida Coqueta Coqueta Eres mi amor Anda Y con los miembros de Perú Siempre te he querido, siempre te he amado Pero por poqueta sola te has quedado Siempre te he querido, siempre te he amado Pero por poqueta sola te has quedado Por poqueta ¿Cómo? Poqueta, poqueta, poqueta eres mi vida Poqueta, poqueta, poqueta eres mi amor Poqueta, poqueta, poqueta eres mi vida Poqueta, poqueta, poqueta eres mi amor Compadre Juan, ¿cómo la ve? Compadre Juan, ¿cómo la ve? Al ritmo de esta cura, la güera está bailando Aquí está pronto su baile, con todo está mirando Compadre no la tome, ya mueve la cintura Se nota que esta güera desobra esa rotura Compadre Juan, ¿cómo la ve? ¿Cómo se mueve sabrosa esta güera? ¿Hasta dónde? Compadre Juan, ¿cómo la ve? ¿Cómo se mueve esta güera para mover los pies? Compadre Juan, ¿cómo la ve? Mueve la cintura con sus manos a derecho y al revés Compadre Juan, ¿cómo la ve? Fíjate compadre, la cadera de la güera se alombra Compadre Juan, ¿cómo la ve? Y las manos arriba haciendo pal, pal, arriba DJ Que a la cuña comenzó, hay que mover los pies Pero mire que llegó, la güera está lomé Al ritmo de esta cura, la güera está bailando Aquí está pronto su baile, con todo está mirando Compadre no la tome, ya mueve la cintura Señora caquita güera, le sobra esa brotura Compadre Juan, ¿cómo la ve? ¿Cómo se mueve sabrosa esta güera? ¿Hasta dónde? Compadre Juan, ¿cómo la ve? ¿Cómo se maña esta güera para mover los pies? Compadre Juan, ¿cómo la ve? Mueve la cintura con sus manos a la derecha y al revés Compadre Juan, ¿cómo la ve? Fíjate compadre, la cadera de la güera se alombra Compadre Juan, ¿cómo la ve? Y las manos arriba haciendo pal, pal, arriba DJ Ya la cuña comenzó, hay que mover los pies Pero mire que llegó, la güera se alombra Al ritmo de esta cura, la güera está bailando Aquí está pronto su baile, con todo está mirando Compadre no la tome, ya mueve la cintura Señora caquita güera, le sobra esa brotura Compadre Juan, ¿cómo la ve? Y las manos bien arriba haciendo pal, pal Y no se escucha, o, chil, ri Para todas las ingenieras, con amor aquí está La Alicia Crece en los sueños, todo lo que es bello No hay ilusión, piensa por las noches Que cuando amanezca será tu mujer Quinceañera Ay, quinceañera Tiene la sonrisa de un ángel Y a un camulero por las noches Para que amanezca más bonita Ay, quinceañera Sueña más hermoso de toda mujer Sueña, sueña, sueña quinceañera Y cuando despiste ya será tu mujer Arriba, DJ Arriba, DJ ¡Ceñera! Crece en todo lo que te dicen Crece en los sueños, todo lo que es bello Hay ilusión, piensa por las noches Que cuando amanezca será tu mujer Quinceañera Ay, quinceañera Tiene la sonrisa de un ángel Y a un camulero por las noches Para que amanezca más bonita Ay, quinceañera Sueña más hermoso de toda mujer Sueña, sueña, sueña quinceañera Y cuando despiste ya será tu mujer Arriba, DJ ¡Ceñera! Crece en todo lo que te dicen Crece en los sueños, todo lo que es bello Hay ilusión Piensa por las noches Que cuando amanezca será tu mujer Quinceañera Ay, quinceañera Tiene la sonrisa de un ángel Y a un camulero por las noches Para que amanezca más bonita Ay, quinceañera Sueña más hermoso de toda mujer Sueña, sueña, sueña quinceañera Y cuando despiste ya será tu mujer Que se venga Ay, quinceañera Ay, quinceañera Quiero que escuches mi amor, que triste es esta canción Yo te compro aquel ayer, que solo me dejaste amor Quiero que escuches mi amor, que triste es esta canción Yo te compro aquel ayer, que solo me dejaste amor Rodará por tu mejilla una lágrima de amor en mi vida Luego te arrepentirás, mi amor te desplazé a ti un día Quiero que escuches mi amor, que solo me dejaste amor Quiero que escuches mi amor, que solo me dejaste amor ¡Sigue! ¡Ah! 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 ¡Póngame, mujer! Quiero que escuches mi amor, que triste es esta canción Yo te compro aquel ayer, que solo me dejaste amor Quiero que escuches mi amor, que triste es esta canción Yo te compro aquel ayer, que solo me dejaste amor Rodará por tu mejilla una lágrima de amor en mi vida Luego te arrepentirás, mi amor te desplazé a ti un día Pero tarde de allá, cuando tuve que no me encontrarás sabor Pero tarde de allá, cuando tuve que no me encontrarás sabor Música 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 Tú estás diciendo que yo por tu amor Estoy entristecido y me muero por ti Pero eso es mentira Tú ya no sabes, no sabes ni querer Entonces pa' qué quieres, pa' que quieres mi cariño Tú ya no sabes, no sabes ni querer Música 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 Ahora con fuerza las palmas arriba Palmas, palmas Arriba y arriba y arriba y arriba y arriba Pa, pa, las palmas Pa, pa Música 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 Quiero de tus ojos tan iluminados Una luz que borre todo mi pasado Mujer fatal, mujer sensual Extremadamente cósmica Dramatizan todos tus movimientos Pero no comprendes lo que yo siento Estoy enamorado, enamorado de ti Estoy enamorado, enamorado de ti Rúzame mi amorcito Siete lunas Quiero de tu boca esa furia loca Esa furia loca que me está matando Quiero de tus ojos tan iluminados Una luz que borre todo mi pasado Mujer pata, mujer sensual Extremadamente cósmica Dramatizas todos tus movimientos Pero no comprendes lo que yo siento Estoy enamorado, enamorado de ti Estoy enamorado, enamorado de ti Música Mi chica es hermosa y bonita Me dice te quiero mi amor Mi chica es hermosa y bonita Me dice te amo mi amor Por ti yo siento lo mismo También te quiero y te amo Eres flor de primavera Vestida de dulces encantos Eres la chica del baile Mi amor, mi cielo y mi vida Eres la chica del baile Mi amor, mi cielo y mi vida Para las chicas del baile Turbo Sombra Tres la chica del baile Música 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 Para olvidar tu querer chiquita, para dejarte de amar, me grita, voy a tomar veneno para olvidar Y quiero que al morir tus ojos no lloren por este amor que nunca subiste a amar, tuviste corresponder Voy a tomar veneno para olvidarte, no quiero seguir sufriendo, quiero olvidar este afecto, quiero morir, quiero apagar mi dolor Si sabes cuanto te quiero, si sabes cuanto te amo, por que razón, por que me digas tu amor Voy a tomar veneno para olvidarte, voy a tomar veneno para olvidarte Música Música Música